Hasta el 15 de mayo se encuentra la exposición de toldos artesanales en el sector conocido como la avenida del municipio de Bello. En estos momentos se encuentran en exposición 60 artesanos, 60 familias, las cuales le estamos ayudando todos acá para que todos trabajemos en compañía y en comunidad artesanal. Pueden encontrar soplado de vidrio, tornado, piedras naturales, atrapasueños, bolsos en cuero, sandalias en cuero. Los más de 60 artesanos vellanitas inician el comercio y sus artículos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. En mi stand pueden encontrar lo que se relaciona con juegos, los juegos tradicionales de la calle como es el trompo, yo-yo, pirinola. Los invito a todos hasta el 15 de mayo, que tenemos muchas artesanías bonitas, los atrapasueños, las chanclas, bolsos, el piercing que no puede faltar. La comunidad puede disfrutar de los diferentes artes durante estas dos semanas y apoyar el talento vellanita.